Pero vámonos con una mujer que es de admirarse, ella ha trabajado al lado de Luis Miguel, de Marco Antonio Solís, ha sido pues muy bonito compartir con ellos como corista, como muchas cosas más y hasta es ganadora del Grammy. Felicidades. Visitamos a Paulina Aguirre, ex corista de Marco Antonio Solís y de otros artistas, quien ahora como solista ya ganó un Grammy Latino. Contenta de haber aprendido mucho de gente maravillosa con la cual he tenido la oportunidad de pues trabajar, empecé haciendo coros y grabaciones para artistas como Luis Miguel, Marco Antonio Solís, Michael Bublé, Marta Sánchez y ahora ya pues haciendo lo mío, escribiendo canciones y nos vamos pues pronto para Viña del Mar. La cantante nos habló de su más reciente tema musical. En esta canción, Canovita, hemos tenido yo digo esta tremenda bendición, que la canción ha sido pues seleccionada para representar a Estados Unidos en la categoría de folclor, en el festival maravilloso de Viña del Mar en Chile. Entre otras cosas, Paulina nos comentó que ha aprendido de algunos compositores con los que ha trabajado. Mario del Grupo Camila es una persona muy tenaz y de él ha aprendido yo digo esa tenacidad en donde no se rinde y no se deja vencer. Como Marco Antonio Solís, a quien yo admiro muchísimo, no solo por su calidad artística, sino sobre todo por su calidad humana. Ha sido un trabajo en equipo. Para En Vivo, Carlos García. Oye, qué bonito. De pronto hay muchos artistas de esta talla que son algo anónimos para la onda popular, ¿no? Y para la gente claro que sí, pero bueno, qué padre que hoy nos diera la oportunidad de ella de conocerla.